Nuestro planeta alberga muchas islas que tienen algo más que decir que ser un tranquilo destino turístico. Algunas pueden girar, mientras que otras son peligrosas para vivir. Permanece atento hasta el final, ya que esa isla descubre un misterio de 70 años que nadie conocía. 10. Atolón de Clipperton La isla de Clipperton, situada en México, debe su nombre al pirata inglés del siglo XVIII, John Clipperton, que descubrió la isla y la utilizó como escondite. En aquella época, la isla era un importante lugar de extracción de guano, excrementos de aves utilizados para producir fertilizantes y pólvora. Esta pequeña isla en forma de anillo ha tenido bastantes propietarios a lo largo de los años. Primero los piratas, luego los franceses, más tarde los mexicanos, los Estados Unidos en un momento dado e incluso el autoproclamado rey de Clipperton. Luego de que todos los hombres murieran abruptamente, el ama de llaves da a luz a Victoriano Álvarez, quien se convirtió en el rey de la isla. Se dedicó a aterrorizar brutalmente a 15 mujeres y niños que eran los únicos habitantes de la isla, hasta que se hartaron y lo mataron en 1919. Finalmente, los últimos supervivientes, tres mujeres y sus ocho hijos desnutridos, fueron rescatados por un barco estadounidense. La isla ha permanecido deshabitada por los humanos desde la Segunda Guerra Mundial, excepto por uno o dos turistas aventureros aquí y allá. 9. Isla de los ojos. En 2016, cuando el director y productor de cine argentino, Sergio Neuspillern, descubrió una pequeña pero antinaturalmente redonda isla del río Paraná, en Argentina. Internet se volvió un hervidero con sus actividades paranormales. ¿Te estás preguntando qué es lo inquietante del descubrimiento? Te lo contamos. Al revisar las imágenes del lugar, Sergio descubrió que la isla no estaba exactamente donde debía estar. La franja redonda y geométricamente perfecta gira sobre su propio eje. Se mueve. Muchos observadores han cuestionado su origen debido a su extraña simetría y a sus características aún más extrañas. Algunos sugieren que se trata de una base de ovnis camuflada. Otros consideran que el paisaje tiene un propósito divino y religioso. Sin embargo, una opinión más científica atribuye el extraño fenómeno a la presencia de extensos pozos naturales subterráneos que crean corrientes de agua capaces de mover la isla. 8. Tetepare, Islas Salomón La isla de Tetepare se encuentra en la provincia occidental de las Islas Salomón. Es una de las mayores islas despobladas del hemisferio sur. Deshabitada desde hace más de 150 años, se sabe muy poco sobre las personas que originalmente llamaban a la isla su hogar. Nadie sabe por qué los habitantes abandonaron la isla. ¿Fueron capturados en 1860 o exterminados durante la guerra o un brote de enfermedad? ¿Huyeron para escapar de los cazadores de cabezas sedientos de sangre que asaltaban la isla? Sea como fuere, las islas permanecieron desiertas hasta el siglo XX. En la actualidad, esta isla de gran biodiversidad envuelta en la selva tropical y con un litoral prístino bordeado de arrecifes de coral, es una importante zona de conservación. Es el hogar de tres especies diferentes de tortugas, delfines mulares, cangrejos de coco en peligro de extinción y mucho más. 7. Islas Sentinel del Norte Si tienes planes de viajar por todo el mundo, tenemos noticias para ti. Hay un destino que debes evitar a toda costa. Se trata de la Isla Sentinel del Norte. Es una de las islas Andaman, un archipiélago indio situado en el Golfo de Bengala, hogar de los sentineleses. La isla y sus habitantes han vivido aislados. No han tenido mucho contacto con el mundo exterior desde hace más de 60.000 años. Por cierto, les gusta mantenerlo así. De hecho, por ley en la India, es ilegal acercarse a menos de 5 kilómetros de Sentinel del Norte. El acceso a esta isla es difícil. A lo largo de los años, todos los que han intentado visitar la reclusa tribu han demostrado lo mal recibidos que son en términos concretos. Se han dado demasiados casos de ataques con flechas y puntas de repuesto, que han provocado heridas mortales e incluso muertes. Lo único que quieren los sentineleses es que los dejen en paz. Aunque parezca extraño, es cierto. 6. El país sin retorno Barça-Kelmes, situada en el norte de Uzbekistán y Kazajistán, es una isla rodeada de misterio. Resulta que es la mayor isla del mar de Aral. Literalmente significa la tierra sin retorno. Barça-Kelmes tiene su origen en antiguas leyendas que cuentan historias de familias o grupos de personas que desaparecen sin dejar rastro, y de los pocos afortunados que se quedaron un año después de su desaparición, aparentando haber envejecido décadas. Desde leyendas de lagartos voladores gigantes prehistóricos, hasta mensajes de avistamientos de ovnis por parte de los pilotos, para no volver a ser vistos ni escuchados. Hay varias especulaciones sobre los extraños sucesos de la región. En su día, muchos llegaron a creer que la Unión Soviética tenía una zona secreta estacionada en el Barça-Kelmes, donde desarrollaban nuevas armas militares y realizaban macabros experimentos. ¿Crees que la isla guarda algún extraño secreto alienígena, mitológico o militar? Haznos saber tu opinión. 5. El gran parche de basura del Pacífico Se trata de una de las mayores colecciones de desechos marinos del mundo. Se encuentra en el Océano Pacífico Norte, entre Hawái y California. La mancha no podría calificarse como una isla hasta que se considera su enorme tamaño. Cubre su vasto espacio, que es aproximadamente tres veces el tamaño de Francia. La cantidad de desechos en la mancha de basura sigue acumulándose. No es biodegradable porque gran parte de la basura es plástico, que se ha vertido en el agua a lo largo de los años. Los residuos se juntan gracias a que las olas del mar se asientan en un lugar más tranquilo del océano, para formar la mancha de basura. Los investigadores han descubierto que hasta el 70% de los desechos marinos se hunden en el fondo del mar, creando un montón subterráneo de basura en el suelo marino, separado de la isla en la superficie. Esto presagia peligrosas consecuencias para la vida marina de la zona y sus alrededores. Lamentablemente, como el gran parche de basura del Pacífico está tan lejos de las costas de cualquier país, ninguno está dispuesto a asumir la responsabilidad de limpiarlo, debido al elevado coste que supone. 4. Islas Runet La isla de Runet, en el atolón de Enewetag, Islas Marshall, contiene una gigantesca cúpula de hormigón hecha por el hombre, que se parece inquietantemente a un lugar donde se estrelló un ovni. Durante 10 años, concretamente entre 1948 y 1958, el gobierno estadounidense llevó a cabo todo tipo de pruebas nucleares en el tramo norte de las Islas Marshall, convirtiéndolo en una de las zonas más radiadas del mundo. Estas pruebas devastaron absolutamente toda forma de vida en la región. La cúpula de la isla Runet se construyó para salvar el medio ambiente, guardando todos los materiales nucleares peligrosos de la prueba. Desgraciadamente, esto salió terriblemente mal, ya que la parte inferior de la cúpula no estaba adecuadamente sellada cuando se construyó. Por ello, los materiales radioactivos se filtran continuamente al suelo y al océano circundantes. Las aguas y la tierra alrededor de las Islas Marshall están tan contaminadas que ninguna vida puede vivir allí de forma segura. 3. Vosros de Nilla Isla del Renacimiento La isla de Rebirth, en la frontera entre Uzbekistán y Kazajistán, fue uno de los lugares de pruebas biológicas más importantes del mundo durante la época soviética. Esta isla también es conocida como la Bomba de Relojería en el corazón de Asia. Durante el periodo soviético, albergó instalaciones para la ingeniería genética de la peste bubónica, la viruela y el ándrax. Era una isla encantada que daba miedo, ya que allí se perdieron muchas vidas debido a que científicos liberaron estas sustancias venenosas en el aire para registrar los efectos en el ganado. A finales de la década de 1980, las autoridades intentaron eliminar las pruebas de sus programas de armamento empapando las armas biológicas en lejía, sellándolas en bidones de acero inoxidable y enterrándolas lejos en la tierra. Este plan no funcionó, ya que el ándrax se filtró en el suelo y envenenó la tierra y las aguas subterráneas de la región. Hoy, como consecuencia de este desastre, toda la cuenca oriental del mar de Aral se ha secado. 2. Isola la Gallola, Italia A primera vista, esta pequeña isla parece un ejemplo ideal de belleza y el romanticismo del sur de Italia. Dividida en dos, con un estrecho puente de piedra que las une, la isla alberga una pequeña villa con vistas panorámicas. Se cree que la isla está maldita desde que la ocupó un ermitaño conocido como el mago del siglo XIX. Vivía aislado de la comunidad y un día desapareció. Después de eso, muchas personas que vinieron a vivir a la isla tuvieron muy mala suerte. Fue el hogar de una serie de personas adineradas, algunas de las cuales se suicidaron. Otras murieron de ataques al corazón, otras tuvieron negocios fallidos o murieron misteriosamente. En la actualidad, no hay ningún propietario actual, ni un posible comprador. La isla permanece desierta. 1. Pirámide de Bolas Esta pirámide se formó a partir de los restos de un enorme volcán. Es la pila volcánica más alta del mundo. Es una de las pocas reliquias en la superficie del desaparecido, pero recientemente descubierto continente ahogado de Sealandia. Este elemento de piedra puede verse desde la pista del monte Gower, de la isla de Lord Howe. Esta desolada aguja marina, que forma parte del desaparecido continente de Sealandia, se suponía desprovista de vida hasta 2001. Resulta que un grupo de científicos descubrió que es el hogar del insecto más raro del mundo, el insecto palo de la isla de Lord Howe, también conocido como Driococelus australis. No ha sido visto vivo desde hace más de 70 años. Estas criaturas solían ser frecuentes en la isla, pero todo el mundo pensaba que habían sido devoradas hasta la extinción por las ratas negras traídas a la isla luego de que un barco de suministros encallara en sus playas en 1918. Sin embargo, se han visto unas 30 en la pirámide de bolas. Un descubrimiento extraordinario. ¿Cuál de estas islas te atreverías a visitar? Háznoslo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver el video.